Liturgia de las Horas, jueves de la séptima semana del tiempo de Pascua Salterio 3, 20 de mayo, laudes, oración de la mañana. Señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza. A Cristo el Señor que nos prometió el Espíritu Santo, venid, adorémosle, aleluya. Salmo 94, invitación a la alabanza divina. Venid, aclamemos al Señor, demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano la cima de la tierra, son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo es rebaño que Él guía. Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meriva, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo, el Señor que nos prometió el Espíritu Santo. Venid, adorémosle. Aleluya. Himno. Contigo sube el mundo cuando subes. Y al son de tu alegría matutina, nos alzamos los muertos de las tumbas. Salvados respiramos vida pura, bebiendo de tus labios el Espíritu. Cuando la lengua a proferir no alcanza, tu cuerpo nos lo dice, otras pasado. Tu carne santa es luz de las estrellas, victoria de los hombres fuego y brisa y fuente bautismal, oh resucitado. Cuanto el amor humano sueña y quiere, en tu pecho, en tu médula, en tus llagas, vivo está, oh Jesús glorificado. En ti, Dios fuerte, hijo primogénito, callando el corazón lo gusta y siente. Lo que fue, lo que existe, lo que viene, lo que en el Padre es vida incorruptible, tu cuerpo lo ha heredado y nos lo entrega. Tú nos haces presente la esperanza, tú que eres nuestro hermano para siempre. Cautivos de tu vuelo y exaltados contigo hasta la diestra poderosa. Al Padre y al Espíritu alabamos como espigas que doblan la cabeza. Los hijos de la iglesia te adoramos. Amén. Salmodia Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Salmo 86 Himno a Jerusalén, madre de todos los pueblos. Él la ha cimentado sobre el monte santo y el Señor prefiere las puertas de Sion a todas las moradas de Jacob. Que pregón tan glorioso para ti, ciudad de Dios. Contaré a Egipto y a Babilonia entre mis fieles. Filisteos, Tírios y Etíopes han nacido allí. Se dirá de Sion, uno por uno, todos han nacido en ella. El Altísimo en persona la ha fundado. El Señor escribirá en el registro de los pueblos. Este ha nacido allí. Y cantará mientras danzan. Todas mis fuentes están en ti. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cantaremos danzando, Jerusalén, ciudad de Dios. Todas mis fuentes están en ti. Aleluya. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño. Aleluya. Cántico. El buen pastor es el Dios Altísimo, Santapientísimo. Mirad. El Señor Dios llega con poder y su brazo manda. Mirad. Viene con él su salario y su recompensa lo precede. Como un pastor que apacienta al rebaño, su brazo lo reúne, toma en brazo los corderos y hace recostar a las madres. ¿Quién ha medido a puñados el mar o mensurado a palmos el cielo o a cuartillo el polvo de la tierra? ¿Quién ha pesado en la balanza los montes y en la báscula las colinas? ¿Quién ha medido el aliento del Señor quien le ha sugerido su proyecto? ¿Con quién se aconsejó para entenderlo, para que le enseñara el camino exacto, para que le enseñara el saber y le sugiriese el método inteligente? Mirad. Las naciones son gotas de un cubo y valen lo que el polvillo de balanza. Mirad. Las islas pesan lo que un grano. El Líbano no basta para leña. Sus fieras no bastan para el holocausto. En su presencia las naciones todas, como si no existieran, son ante él como nada y vacío. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Como un pastor, el Señor ha reunido su rebaño. Aleluya. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Salmo 98. Santo es el Señor nuestro Dios. El Señor reina, tiemblen las naciones. Sentado sobre querubines, vacile la tierra. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Reconozcan tu nombre, grande y terrible. Él es santo. Reinas con poder y aman la justicia. Tú has establecido la rectitud. Tú administras la justicia y el derecho. Tú actúas en Jacob. Ensalzada al Señor Dios nuestro, postaraos ante el estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón, con sus sacerdotes, Samuel, con los que invocan su nombre, invocaban al Señor y él respondía. Dios les hablaba desde la columna de nube. Oyeron sus mandatos y la ley que les dio. Señor Dios nuestro, tú les respondías. Tú eras para ellos un Dios de perdón y un Dios vengador de sus maldades. Ensalzada al Señor Dios nuestro, postraos ante su monte santo. Santo es el Señor nuestro Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor es grande en Sion, encumbrado sobre todos los pueblos. Aleluya. Lectura de la Carta a los Romanos 8, 10, 11 Si Cristo está en vosotros, aunque vuestro cuerpo haya muerto por causa del pecado, el Espíritu tiene vida por la justificación. Y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos, habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, vivificará también vuestros cuerpos mortales por obra de su Espíritu que habita en vosotros. Responsorio 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 Aleluya Cántico Cantico Cantico Dono nos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. En la salvación, en la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian, ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor. Arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días, y a ti niño te llamarán profeta el Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y dicen los maestros de todas las naciones, bautizalas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Preces, bendigamos a Cristo el Señor por quien tenemos acceso al Padre en el Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo, Escúchanos, Señor Jesús, envíanos tu Espíritu, el huésped deseado de las almas, y haz que nunca lo contristemos. Escúchanos, Señor Jesús, tú que resucitaste de entre los muertos, estás sentado a la derecha de Dios, intercede siempre por nosotros ante el Padre. Escúchanos, Señor Jesús, haz que el Espíritu nos mantenga unidos a ti, para que ni la tribulación, ni la persecución, ni los peligros nos separen nunca de tu amor. Escúchanos, Señor Jesús, enséñanos a amarnos mutuamente, como tú nos amaste para gloria de Dios. Escúchanos, Señor Jesús. Llenos de fe invoquemos juntos al Padre, repitiendo la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Oremos, tu Espíritu, Señor, infunda en nosotros la fuerza de sus dones, para que nuestros pensamientos te sean gratos, y nuestra voluntad esté siempre sometida a la tuya. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.